Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Ariella de la Biblioteca de Aleira. El día de hoy les haré la reseña de este libro, Becoming, mi historia de Michelle Obama. Michelle Obama fue primera dama en 2009 a 2017 de Estados Unidos. Ella es la esposa de Barack Obama. En este libro ella nos va a contar a manera de biografía, pues ahora sí, desde su infancia, como ella viviendo en los barrios bajos de Chicago, como ella siempre quiso, pues ahora sí que sobresalir y demás. Ella le tocó esta transición cuando inició más fuerte el racismo, cuando se empezaron a separar aún más, cuando era muy, muy notorio este rechazo o esta discriminación. Ella nos va a platicar que desde la escuela, cuando ella era pequeña, ella intentaba modificar su ortografía, su manera de hablar y demás, porque ella quería que no se discriminara su raza, que ella no era como la gente solía pensar de ellos y demás, que ella era sobresaliente, era muy inteligente y demás. Y pues así en este libro nos logra contar cómo es que llega a cierto rango en lo profesional. Ahí es donde conoce a Barack Obama. Ahí nos va a iniciar también a contar toda su, pues ahora sí que su conquista y demás. La verdad es un libro que se los recomiendo bastante. A mí me gustó muchísimo. Dejen en los comentarios si alguien más ya lo leyó, complementen esta reseña. Y pues nada, muchísimas gracias por vernos, escucharnos y demás. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!